Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Secretario de Desarrollo Rural Jaime Rodríguez López Destacó la importancia de darle valor agregado a la producción Para que los agricultores de la entidad Obtengan mayores ingresos y oportunidades al acceder a nuevos mercados Nuestra debacle ha sido esa Que somos excelentes productores Nos catalogan ya Como lo que sí somos El Estado Con el mayor valor de la producción agropecuaria en el país Sin embargo Corresponde ya al Estado De darle vuelta a la página El titular de CEDRU destacó que se tiene que brincar al esquema industrial y aprovechar las herramientas más valiosas De la planta que se pretende instalar de bombardeo electrónico para hacer inocuos todos los productos que vayamos a sacar al exterior Rodríguez López dijo que a la administración del gobernador Salvador Jara le resta un año Por lo que se buscará atender los proyectos con impacto regional y estatal Para Quasar TV, Fátima Miranda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video